Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Diálogo Enérgico, esta cita que tenemos cada dos meses con protagonistas de la cultura energeña. Y en esta ocasión, pues vamos a dialogar con José María Rico. Bienvenido José María, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola José María, el motivo de conversar de nuevo contigo, porque hace ya un año estuvimos hablando sobre todo de tu faceta como actor y tu participación en la serie Veneno, que bueno, que ha dejado tan buen recuerdo y que tan buena acogida ha tenido. Pues vamos a hablar de este CD, Spencer en escena, que hace poco o pocas semanas está a la venta. Pueden acudir tanto a ti como ir al restaurante Gloria Bendita, donde está uno de sus músicos, Rodrigo, pues pueden acudir allí a conseguir este CD. Bueno, José María, cuéntanos un poco cómo ha llegado este CD finalmente a finalizar y qué hay detrás de este CD. Bueno, pues este trabajo llevábamos yo bastante tiempo, bastantes años, Rafa y yo, que queríamos hacer un directo, pero era una cosa impensable, pensábamos que era muy complicado hacer un directo, no es cualquier cosa, e implicaba muchísimas cosas. Uno de ellos era el tener un buen sonido, conseguir un buen sonido, digamos, para poder grabarlo y en fin, y poder baterizarlo bastante bien, que tenga, que tenga buena calidad. Pero no sé, ya como llevamos ya nueve discos, que se dice pronto, nueve discos, llevamos ya más de 30 años, unos 30, 35 años que estamos en activo, pues ya vimos que tampoco iba a ser tan complicado si nos lo podíamos plantear y nos podíamos, digamos, estudiar un poco cómo podía ser hacer el directo, ya que teníamos, digamos, el repertorio ya, digamos, completo y podíamos clasificar lo que eran los temas más importantes de la carrera de Spencer. Y de ahí, pues, empezamos a llegar a hablar con uno, con otro. Por supuesto, para ello era montar, digamos, una banda que pudiera dar esos requisitos que hacía falta para hacer el directo. Y una vez que ya hablando con uno, con otro, y podíamos hacer, digamos, un repertorio, como he dicho antes, que podría, digamos, encajar a lo que era, digamos, el colofón de lo que era la carrera de Spencer, nos lo planteamos y vimos que podía haber muchas posibilidades para hacerlo. Por lo tanto, le metimos mano a esto y poquito a poco, pues mira, hablando con uno, con otro y, en fin. Estamos, ya llevamos bastante años haciéndolo en la Plaza de los Cangrejos, gracias a mi invitamiento que nos han llamado siempre para poder actuar allí y creo que hemos tenido unos resultados buenos, digamos, a cuestión de audición, ¿no? de, bueno, que tiene una, que se escucha bastante bien. Estamos muy respaldados, pues, digamos, por el equipo de Francis, de, ¿cómo se llama? Navasón, me parece que son los chicos estos de Frigiliana, son muy conocidos por nosotros y pensamos, y estuvimos hablando con ellos por si podríamos hacer esto, digamos, hacerlo por canales y poder grabar el directo y de ahí poder sacar que tuviese la suficiente calidad para poder sacar de ahí, digamos, un material que pudiéramos llevarlo a un estudio y se pudiera, digamos, masterizarlo y sacarle el brillo posible, todo el brillo posible para que se haga el disco. Efectivamente nos dijeron que sí, que no había problema, que ellos iban a intentar todo lo posible y iban a ponerle con nosotros, iban a hacerle varias cosas, iban a ponerle mucho más micrófonos, digamos, micrófonos tanto como de ambiente como de reforzarnos nosotros, los micrófonos como, digamos, los instrumentos y tal, y eso, poco a poco, poco a poco, poco a poco, siempre yo estaba pensando, digo, veremos a ver si esto por algún lado, no sé por qué pensaba, digo, esto no va a salir, no va a salir, pensaba yo, pero no, todo salió sobre ruedas y mira, ahí está el trabajo. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo porque eso no es un huevo chafre y eso es mucho esfuerzo, comprometerse muchísimo, echar muchísimas horas porque estamos hablando de un directo que hay que grabarlo para un disco que eso va a quedar permanente para siempre y he habido ahí detrás muchísimo trabajo que desde aquí quiero agradecer a toda la gente que está conmigo y ha apoyado tanto a Spencer, digamos, tanto como la banda, como Navasone y como, en fin, todos los que han estado detrás que son muchísima gente, que parece que solamente somos cuatro o cinco, no, 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 ha habido muchísima gente detrás que nos ha apoyado mucho, no ha ayudado, no ha tendido en su mano y desde aquí yo quiero darle las gracias porque sin ellos era imposible de haber sacado este disco que, bueno, que para nosotros creo que es lo más, ¿no? Como bien comentas, a tu espalda tienes casi más de 35 años de carrera como músico, si nos recordamos pues tu paso por Sagrada Presencia con tu primo José María Ortega, ¿no? Aquellos momentos casi coetáneos o contemporáneos a la movida madrileña, ya se resurgí de la música pop y que estabais volcados en la música electrónica, ¿no? Era aquello que hacíais vuestros conciertos, es decir, de manejar unos pequeños... Eso también fue muy mamado también por nosotros, también hecho por nosotros todos, por los dos y claro, siempre con el respaldo de Rafa, Rafa Mauro siempre estaba ahí, entonces el respaldo lo hemos tenido siempre con Rafa que siempre está ayudándonos cuando empezamos con la música, de esto no me acuerdo qué año era, pero yo tenía 16 años cuando empecé, 16, 17 años cuando empecé con Sagrada Presencia y bueno, con la ayuda de Rafa pues hicimos lo que pudimos, claro, teníamos esos sintetizadores, eran otros tiempos, en fin, la movida madrileña y la movida de los 80, pues esos kirchneros también nos llevaban a... aparte de que podíamos hacer lo que tenemos en nuestras manos, no podemos montar otras cosas, ¿no? Y ni podemos montar otras... pero bueno, hacemos nuestras maquetitas, nuestras músicas y esa música pues la verdad que quedó ahí siempre reflejado y de ahí se aprendió, por lo menos para mí, aprendí bastante. Y pasamos de aquí de Sagrada Presencia con unos organillos, los primeros computadores aplicados a la música y pasamos aquí en escena que consigues una banda de casi 10 músicos, ¿no? ¿Has conseguido con escena esa banda de ritmo soul que siempre has ido buscando? Sí, la verdad que sí, la verdad que vuelvo a repetir, que me pongo muy pesado, tengo que agradecérselo muchísimo porque ellos se han volcado muchísimo y gracias a ellos pues tenemos, digamos, el sonido y lo que queríamos conseguir lo hemos conseguido y gracias a ellos, la verdad. Como ya sabéis, mi influencia siempre ha sido el soul, el funky, aparte del blues, en fin, el jazz, y hemos intentado, gracias a estos chicos que nos ha apoyado, pues hemos intentado darle a esos temas que estaban ya hechos en estos años atrás, que ya te digo que son nueve CDs, perdón, durante estos años atrás hemos hecho lo que hemos podido, pero claro, sin tener una banda en directo como la tenemos ahora. Entonces le hemos querido dar ese sonido soul, funky, dentro de lo que acabe, claro, porque siempre partimos de la base de que es música rock, pero las influencias están ahí, ¿no? Y entonces pues yo pienso que lo hemos logrado, digamos, tener como colofón, ya te digo, como último, no sé si, pero va a ser ya el último CD que se va a hacer de Spencer, y entonces pues queríamos dejar una huella ahí, ¿no? Dejar los temas que nosotros hemos hecho, pero hacerlo en directo y hacerlo como se merecía. Comentas que posiblemente en escena sea una especie de grandes éxitos y a la vez un adiós a la presencia física en CD. Son, como comenta, más de 35 años. ¿Por qué este va a ser vuestro último CD? Y a lo mejor el concierto también, es uno de los motivos por los cuales conversamos, el concierto del día 19 de junio en el Centro Cultural Villa de Nerja, las entradas ya están a la venta de hace un tiempo. ¿Por qué puede ser este un posible adiós, María? Bueno, pues porque yo creo que ya, por lo menos por mi parte, ya he cumplido, digamos, la etapa esta de lo que es Spencer, que Spencer es lo que es, ya no es que no puede dar más, de lo que hay, Spencer ha tenido su momento, tiene ahí, como he dicho antes, pues ha dejado en huella ese nuevo CD y yo creo que ya, es que ya no, sacar más canciones nuevas y eso como formato de Spencer, creo ya que ya está todo hecho como Spencer, entonces digamos que es una despedida, pero la despedida es lo grande, ¿no? Pienso que se va por la puerta grande, pienso, pienso, no lo sé, humildemente, no lo sé, con este trabajo y no lo digo ya por, lo digo por mis compañeros, no lo digo ya por mí como, como por qué tenga ahí la figura mía, ¿no? O mis personajes, que yo me creé, lo digo por lo que tengo detrás, ¿no? Por la gente que tengo detrás, que pienso que con todo el esfuerzo que se ha hecho, pues se va con una, con un buen sabor de boca y se va con, no sé, con dejando algo tan bonito como es esto, ¿no? Este último CD. ¿Por qué nos vamos? Pues te vuelvo a repetir, que yo creo que ya, ya está todo hecho, Spencer, ya no, 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 no hay que buscar más de lo que, no sé, lo que, que va a ser el último concierto, o bueno, esto va a ser la presentación del disco el día 19 en el Centro Cultural, no sé, cierra puertas, si aparece otro concierto dentro de un mes, cuando llame alguien o mira, o vuelve otra vez al ayuntamiento, o alguien, no vamos a decir que no, porque el hecho ya está más que, digamos, ensayado y habrá que aprovechar del tiro, pero que no se va, digamos, a estirar más de lo que hay, porque ya lo que hay es lo que hay. Se acaba el tiempo y ya no queda nada más, ahora es el momento de poner a todo un final, tanto lo prefiero, que tengo mucho de que hablar, que me gustan las penas, que no, 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 Tan solo me siento, que tengo mucho de que hablar No me gustan las penas, que nadie la cerrón de por mí Que cuando me pierdas, que nadie la cerrón de por mí Que cuando me alezcas, que a la vez ha vuelto conmigo Que cuando amanezca, habrá una rosa en mi jardín Y eso es, habrá una rosa en mi jardín Y 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 esas influencias del sol, del funk Eso en mi casa siempre ha habido Por mi hermano, por mi padre Entonces, eso es lo que me ha marcado A lo mejor ha marcado demasiado Para estar tan obsesionado Por hacer este tipo de música Pero era con lo que yo me he sentido cómodo Era por lo que yo sentía en mi cuerpo Y claro, se lo comenté a Rafa Y Rafa estaba súper de acuerdo Es más, le gustaba mucho también O sea que, por esa parte Pues por ahí por donde tiramos Y no solamente, bueno También ya pasaste a tomar el nombre de Spencer Que como tú has contado muchas veces Por el parecido que te señalan Con el actor clásico Spencer Tracy Pero es Sí, bueno Cómo llevas tú esa comparación A ver, la gente de Bálaga Que yo estoy con mucha gente del teatro Y todo eso La gente me lo dice Ay, te llama Spencer Pero es que es verdad Que eres igual que Spencer Tracy A ver, si es que eso llevo yo Porque claro Eso de Spencer me lo comentó Ya cuando salió la presencia Y yo conocí a Rafa Que fuimos para grabar Y me lo presentó Rafa me lo presentó El de Narixa ¿Cómo se llama el chico este? El de Autoscuella de Narixa No me acuerdo ahora Eusebio Eusebio me presentó a Rafa Eso, Eusebio Nos presentó a Rafa Y Rafa Ya Yo decía José María Y mi primo Que también se llama José María Me decía Spencer Y yo siempre salía de esa casa Y yo diciendo Pero porque es que hombre Da por decirme Spencer Es que no hay manera No lo entiendo Siempre estaba Y claro Mi primo tampoco caía Y dice Pues yo qué sé Y después nos dimos cuenta Porque ya no me lo dijo él Me lo dijo Paco Pito Que era un saxofonista Que ya me estuvo con nosotros En Serra Presente Y eso Y ahora nos comentaron A años después De que es que me parecía A Spencer Tracy Y digo Que yo ya empecé a A llegar por ahí Y es verdad Si es que me parezco a Spencer Tracy ¿Qué quiere decir? Que ya En el nombre de Simplemente BP Ya como estaba siempre Todo el mundo En la música Me llamaba todo el mundo Spencer Tanto Rafa Porque no paraba Rafa De llamar a Spencer Y Paco Pito Y los demás Pues ya Aunque yo decía Simplemente BP Era Spencer 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 Digo mira Nos cambiamos A ver Es que Para que ir en contra ¿No? Claro Es que en el mejor nombre Simplemente BP Era un poco más complicado No sé O no tenía tanta fuerza Como Spencer Y así Pues lo Lo decidimos así Pero es lo mismo Quiero decirte Que no es que sea Simplemente BP Un grupo No sé Es que es lo mismo Simplemente BP Que Spencer Los juegos Hubo nada más Que un cambio de nombre Y ya está Y en Spencer También está Además de las influencias De la música Soul También la del Pop español De los 80 Con bandas Como Los Golpes Bajos Como Danza Invisible En muchas ocasiones También Te han comentado Esas similitudes Con Javier Ojeda También por su gerencia Por el show Y los ritmos negros ¿No? Y tu manera también De bailar Y moverte En el escenario También han lanzado Un poco casi coetáneos ¿No? Incluso Javier Ojeda Creo que hizo mención A tu banda En su libro Sobre la música pop En Málaga Sí La verdad que sí Que puso algo Que yo me quedé Yo lo que tengo Muchas amistades Con Ricardo Tesidor No sé si lo sabéis Ricardo Es más Me ha producido Algunos temas Y tenemos Muchas vistas Yo la verdad Que a Javier Ojeda No lo conozco Personalmente Pero sí que es verdad Que me han dicho Que tengo influencia Yo creo que también Un poco el timbre De voz que tenemos Nos parecemos algo No sé qué decirte Pero sí que es verdad Que también No lo puedo negar Que yo Ese guiño Que quiero hacer La música pop española No lo había negado O sea que A mí Uno de mis referentes Como siempre se ha sabido Aparte de Bueno Danza Missible Está ahí Claro Pero Golpes Bajos Germán Copini Para mí ha sido Uno de los grandes Y siempre va a estar También se entra con Sebrón Con Radio Futura En fin Hay muchos Mucha gente Hay muchos grupos Que a lo mejor No se sabe mucho De su vida Pero bueno Está Gluta Mayor Está Baja Hay tantísimo grupo Que Esto que yo le hago El guiño Así Música Pues por qué no Siempre va a estar ahí Porque después de todo Mira Aunque yo Esté con la influencia Del soul Del funk Pero La música rock Que hace Spencer Parece que no Pero como si fuera Un poco ochentera A ver Sí Yo Pero creo Que es un poco ochentera ¿No? A pesar de que Se toca Los ritmos Soul Funk Y todo eso Pero Tiene un poco Porque Aparte de que Es que me lo dice mucha gente O sea Que todo el mundo me dice Es que es un poco ochentero No me No lo Con eso no estoy negando nada Al contrario Al contrario Al contrario Pero eso está ahí ¿No? Y se nota Que tú tengas tu influencia Tú notas cuando un grupo Es de ahora De ahora Y cuando un grupo Dice Bueno pues tiene ahí Un sabor ¿No? A los ochenta O a sabor a los noventa O sabor a Yo creo que Spencer Siempre ha tenido eso ¿No? Sí Un arreglo limpio Una guitarra Más o menos Unos limpias Unos acordes abiertos ¿No? Una música A lo mejor En ese sentido Muy expansiva Y lúdica ¿No? En el sentido Que en muchas ocasiones También a ti te han gustado Tus canciones Pues ese ramalazo Por un lado Ya tienes tus baladas ¿No? Pero también Sobre todo Por la música lúdica Y de baile ¿No? Y bueno También como comentabas Con Ricardo Teixido Con él Creo que Te produjo Este Double Conversation ¿No? También con Con una producción Ya directamente Suya ¿No? Porque También para ti Ha sido importante Tú sobre todo Te fijas en la parte Hay que indicar Que Spencer Tú haces las letras Es decir Sobre todo Sí Yo he hecho las letras Pero últimamente no Tengo que aclarar Que yo he estado Muchos años Haciendo letras Pero claro Últimamente He estado saturado Con cosas de teatro Ya sabes Mis estudios también Que he tenido estudios teatrales En fin Que precisamente Ahora estoy también Con un máster de teatro En fin Siempre estoy con Y hay momentos que Claro Nos ponemos a Que hay que componer Y hay momentos que digo Mira Rafa Yo es que no estoy ahora Para componer No No tengo La capacidad ahora Porque estoy con Mil cosas en la cabeza Y no puedo Entonces pues Tanto Ricardo Como por ejemplo David Rayas De Frigidiana Y mucha gente ha dicho Bueno pero no te preocupes Vamos Se han ofrecido A Hacerme letras ¿No? Las últimas Casi las últimas letras Han sido de Han sido de ellos Pero Siempre Si lo piensas Siempre va con el mismo puntito De A ver Quiero decirte No hay mucha diferencia Creo Yo no lo sé De De cuando Se hacían Mis letras Comienzo Con las letras Es que yo creo Que van más o menos Por el mismo camino Pienso No sé No sé Cómo lo veis Desde fuera Vosotros Sí porque En esa faceta También De escritura De letras También está tu parte Como con la poesía En este libro En el país En el cabito En el cabito Que a lo mejor Has volcado más Esa vertiente De escritura En este libro Que no en tus canciones ¿No? Y además Porque También indicar Que tú En encima Yo no sé Yo no sé Que no le guste Que no le guste Que es libre Armado delante De no sé De una hoja No sé De un libro Si no pues Con una CD Unas maquetas El caso es Que es creativo Porque hay artistas Que son creativos Y hay artistas Que no son creativos Hay que hacérselo Todo Y es que Porque simplemente Hacerlo Pero Yo soy Un creativo Yo siempre he sido creativo Y No solamente Soy persona Que decir Bueno Voy a hacer Esta obra De teatro No Yo en mi mente Pues Creo en mis canciones Creo en esto Creí Mi personaje Spencer Lo creí yo Porque Creía Que hacía falta Para este proyecto Un personaje Que no era solamente José María Así ya está Hacía falta Crear un personaje Quiero decir Que Que voy creando Voy creando Música Voy creando Poesía Voy creando libros Estoy escribiendo también Una obra de teatro Estoy escribiendo también La biografía De Spencer Desde cuando empezó Con ser la presencia Hasta ahora Eso va a ser el año que viene Yo no paro De crear De hacer Ya voy a hacer esto Yo voy a hacer lo otro No significa que Porque yo ahora Por ejemplo Se acaba Lo de Spencer Digamos como Esta tapa Que estamos hablando Que es muy bonita Tal y cual Ya está No voy a hacer nada No Es que no sé Igual estoy Más adelante Haciendo otra cosa O estoy cantando Con otro No sé No sé Pero siempre Me estoy haciendo cosas Eso seguro No sé No sé No sé No sé No sé Abrazame por un momento Por última vez Abrazame Tú te vas y yo me quedo Solo queda un simple aliento Los recuerdos de los dos Cada día están más lejos Más lejos Abrazame otra vez Una y otra vez Cuando estés en apuros Piensa en un compañero Abrazame otra vez Una y otra vez Abrazame Llámame, escríbeme Dame algún consejo No te olvides de mí Y yo nunca de ti Háblame Una última mirada No te olvides de mí Y yo nunca de ti Háblame Y una última mirada Abrázame otra vez Una última vez Abrázame, abrázame Por última vez Abrázame otra vez Una última vez Abrázame, abrázame Abrázame por última vez No te olvides de mí Y yo nunca de ti Háblame una última mirada No te olvides de mí y yo nunca de ti Háblame una última mirada No te olvides de mí y yo nunca de ti Háblame una última mirada No te olvides de mí y yo nunca de ti Háblame una última mirada Abrázame otra vez, una última vez Abrázame, abrázame por última vez Abrázame otra vez, una y otra vez Abrázame, abrázame por última vez En este CD Escena comentas también un poco, bueno, puede ser el final de una etapa y en este CD donde aparecen 13 canciones todas las canciones son tuyas yo no sé si parte de ese cansancio que puedas tener a la hora de la música interviene perdón, 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 hay una versión que de Otis Red, bueno, sí que es Hogar en tu corazón Hogar en tu corazón lo que pasa es que como llevo tantísimo años viviéndola, pues parece que está hecha que me dice Rafael de Joaquía es que la gente se cree y las niñas que cantan conmigo dicen, bueno, este tema, te digo, porque la versión es una versión, te digo, porque hable de versión, digo, que esta es una versión es una versión que la ha cantado y te dice, ah, pues pensamos que era tuya, digo claro, tantos años que llevo esa es una versión pues yo no sé si en alguna ocasión como banda o como formación, aquí puntúas que tiene, bueno, ha matizado que tiene una versión, también ha interpretado otras versiones de Soul pero también de Germán Copini, Ansel y Gretel yo no sé si en ese cansancio también puede pesar las dificultades de encontrar espacio para actuar en vivo cuando, sobre todo en muchos garitos lo que piden es banda de versiones ¿no? un poco y además que tú eres animal de escenario ¿cómo has vivido durante todos estos años? desde aquellos conciertos del instituto hasta la actualidad que, como bien comentas en casi todos los veranos casi cerrando el verano ¿no? das ese concierto de la Plaza de los Cangrejos ¿cómo has vivido un poco esa evolución dentro de la posibilidad de tocar en directo? es muy difícil porque sí que es verdad que la gente en todos los balletos y todo eso lo que quieren son gente que hagan versiones o con una simple guitarrita o que esté el grupo y que hagan sobre todo versiones versión española versión en fin lo que sea de los 80 de lo que sea versiones Spencer no es de versiones es que Spencer sí siempre hacemos alguna versión que nos guste o que pero Spencer no trata porque nosotros hemos estado buscando bolo y todo el mundo me dice pero ¿qué versiones? no es que Spencer no es versiones Spencer hace su propia música y eso lo he visto en el 90 es normal yo lo entiendo también a ellos pero eso a nosotros también nos cansa nos aburre que vayamos buscando por todo lado y que siempre no si no hay versiones no es que yo tengo mi propio sello no, no es que no interesa interesa las versiones pues no sé si la verdad si tú vas al concierto de Spencer tampoco está yo creo que te diviertes te lo pasas bien yo intento también pegar brincos altos para que vamos para que no se aburra la gente pero no sé yo creo que vende más para digamos para un un hombre que tenga un negocio tenga un local necesite que sea versiones porque eso es lo que engancha porque eso es lo que va a traer a gente puede ser pero eso no cierra mucho la puerta a nosotros entonces normal que yo también llegue un momento que una de las partes me cansa porque yo no estoy dispuesto a decir venga con todo el respeto del mundo de verdad con todo el respeto del mundo porque hay mucha gente que hace sus versiones y que lo hacen muy bien pero es que no soy de versiones una cosa es que yo canto una versión que me guste en mi repertorio no te digo que no pero no soy de no sé como los canallas por ejemplo que lo hacen genial pero por ejemplo los canallas tienen mucho más demanda que nosotros ¿por qué? porque hacen versiones porque van a ese plan entonces cualquier sitio donde vaya allá que lo llaman y lo entiende perfectamente pero es que Spencer me dice cuando haga versiones en un grupo pero es que nosotros lo vamos a hacer para 10 o 15 versiones porque Spencer es como si le dijera a Red Futura y dice Red Futura venga sí vente pero haz versiones y yo no yo tengo mis sellos no sé si me explico yo no entiendo como comprendo a ellos que porque ellos le dan miedo ellos creen que están mucho más seguros de que venga un grupo con versiones yo lo entiendo perfectamente y de verdad en serio que lo entiendo pero por eso no voy a yo a caer a hacer versiones porque Spencer no es versiones ahora terminamos con Spencer y ahora me voy yo con otro grupo y ahora me da por hacer versiones pero no es Spencer es otra cosa yo que sé no tiene nada que ver con Spencer Spencer es una cosa es un sello entonces queréis mezclar los negocios queréis mezclar una cosa con otra con Spencer no era posible por lo tanto nosotros no hemos podido estar ahí como lo hubiera porque José María incluso estuviste trabajando en el formato acústico para adaptaros a espacios más reducidos ¿no? sí no no fue mal aquel año yo me acuerdo que eso fue en el año pienso que hay por ahí un CD pienso que fue en el año 2018 no me acuerdo 2017 2018 hace unos 3 o 4 años y no estuvo mal estuvimos bastante estuviéramos aquí estuvimos en Puerto Rock estuvimos en Bálaga incluso no estuvo mal pero claro no es el Spencer no es digamos no es lo que nosotros somos de show además yo tengo que reconocer que en aquel año hacíamos aquello y le decía Rafa que me aburro yo no soy de estar una hora sentado en un esto y tú la guitarrita me pasa muy bien pero me entiendo a la gana con el micrófono pega brinco pega salto está ahí está ahí el disco y son canciones nuestras también que no son versiones acústicas son canciones nuestras que no hemos pasado acústicas la verdad que también ese trabajo también está muy muy bien hecho pero claro no me veía yo ahí no es que estuviera incómodo pero no era lo mío sí para un cierto tiempo para un momento eso pero no como para dedicarme a eso no soy persona de pero como soy como soy tan nervioso tan pues necesito no es que no no aguanto no aguanto mucho eso tú necesitas un día de 30 horas ¿no? José María sí y me faltaría este en escena se grabó en el verano del 2019 y estuviste ahí trabajándolo para posteriormente pues que tuviera su plasmación en CD se nos viene encima la pandemia y ahora tenéis nuevamente retomáis el directo ¿cómo habéis trabajado el pues bueno preparar este concierto que supongo que para vosotros es tan especial ¿no? pues bueno ha sido mucho esfuerzo lo que he dicho antes ha sido mucho esfuerzo porque no es lo mismo digamos hacer unas canciones en un estudio que eso eso tiene mucho sonido de fondo mucho ruido hemos tenido que estar limpiando ruido vamos no te aprecio una idea entonces eso es mucho más trabajo todavía digamos que eso lo dijo Rafa madre mía esto es si la otra tira de trabajo esto ya pero bueno vamos a luchar por ello y y a veces yo me acuerdo que Rafa dijo Rafa y Rodrigo me dijo se salvará vamos a hacer tres de temas porque se salvarán tres o cuatro para una maquetita pequeña no creo que se salvan los demás porque yo no creo porque eso es un coñazo bueno pues no sé cómo fue que fue una otra me iba llamando Rafa en esto de la pandemia ya tengo preparada también ya estoy preparando también la de brinde por mí digo pero no me dijiste que no que eso tiene mucho ruido pues al final le he quitado aquí entonces conforme iba pasando el tiempo de la pandemia de tres o cuatro que se iba a salvar al final se han salvado las trece o sea te puedes imaginar tú el curro tan enorme porque nosotros como yo como artista o nosotros que hemos estado ahí tocando abajo en los cangrejos pues mira muy bien ¿no? hacemos nuestro papel tal y cual pero ese curro que hay detrás un mano a mano que ha habido ahí entre Rafa Maura y Alfonso Alfonso un colega de Rodrigo de Olvera que también tiene su estudio en Sevilla y bueno pues ha sido que nos ha masterizado y nos ha limpiado nos ha dicho esto aquí esto allí sin Dios que había por medio bueno follones que estas cosas pasan que estas cosas que de aquí aprendes muchísimo de aquí aprendes mucho esto ha sido digamos el CD que tú tienes en las manos ahora pues hemos aprendido mucho mucho porque claro es muy bonito decir un CD en directo el directo de no sé quién entonces de cualquier grupo que te guste pero hasta llegar ahí madre mía nadie se hace nada más que lo ve y lo pone y ya está que es buena esta canción pero el sufrirlo digamos y no lo digo yo por mí sino por por Rafa y por Alfonso es muy duro es muy duro entonces ¿qué hemos hecho en esta pandemia? ¿cuándo vamos a sacar? como no era tiempo de sacarlo en la pandemia porque no era momento de sacar nada ni nada y quién coño no iba a hacer caso de esto pues se ha estado trabajando y ese tiempo me parece a mí que ha sido lo que digamos Rafa y el colega se han tenido la paciencia de ir poco a poco salvando los temas no sé si me de lo que iba a ser solamente tres o cuatro temas que dijimos vamos a hacer trece de los más digamos los más significativos digamos de la carrera de Spencer y de ahí a ver lo que se puede salvar yo creo con todos los jaleos que hay porque todo eso nos lo he grabado nos lo dio Dava Sound en un pendrive y cuando eso se puso en el ordenador Rafa dijo que eso iba a petar y madre mía lo que haya bueno desglosar todo eso quitar limpiar chillíos es que es muy complicado entonces esa pandemia que hemos estado pues por lo visto de lo que parecía que iba a ser nada más que dos o tres porque no había manera de deshacer eso ha tenido suficiente tiempo digamos es que no sé cómo decirlo para que no quede más no entretenerse porque eso es un curro pero mira que poco a poco cada tiempo cada dos o tres semanas pues mira he salvado esta y a lo mejor a lo mejor digo a lo mejor era por el tiempo que hemos estado en la pandemia encerrado que bueno estamos aquí encerrados nos da por por limpiar temas y arreglarlo pienso no sé esta noche que rompe el hielo dulce sueño se adueña de ella y el olor de la brisa acompaña un susurro de un canto sin duda en el reino de un gran paraíso cuando el tiempo no vierte ninguna validez inconsciente de las ilusiones desvanece en el lecho de un gran despertar y los cuerpos descansan sobre un umbral de paz y un susurro astalcía el ángel va a guardar esta noche que rompe el hielo dulce sueño se adueña de ella y el olor de la brisa acompaña un susurro de un canto sin duda y las almas gemelas sueñan de par en par dibujando palomas sonriéndose una paz y los cuerpos descansan sobre un umbral de paz tus susurros y los cuerpos del día el ángel va a guardar y las almas gemelas sueñan de par en par dibujando palomas sonriéndose una paz una paz sonriéndose una paz Sí, sí, no un nombre que señalas continuamente es el de Rafael Maura Spencer sin Rafael Maura es imposible ¿Qué significa Rafa dentro de ese matrimonio que se puede decir que tenéis artístico personal, amistoso ¿Cómo esa unión? ¿Cómo trabajáis juntos? Bueno, nada más que decirte que yo soy el padrillo de los niños el padrillo de los niños ya con eso creo que lo dice todo Rafa lo conocí cuando el tiempo de Sagrada Presencia y bueno, cuando se finalizó Sagrada Presencia pues yo tenía mucha ansiedad siempre lo he dicho de hacer música mía de lo que yo tenía en la cabeza, que no cuadraba en Sagrada Presencia y no conocía a nadie, entonces fui a Rafa y Rafa me dijo que sí y yo creo que ahí es donde la unión amistad y eso porque son muchos años pues se iba creciendo iba creciendo y lo que empezó digamos a hacer hacer el jueguecito este de pues se ha llegado hasta aquí y Rafa lo es todo Rafa es Spencer Spencer soy yo digamos la figura que pone voz a los temas pero los temas lo ha hecho él o sea es un mano a mano los temas casi son todas todas melodías son suyas o casi todas bueno casi todas hay algunas que ya últimamente ya te digo ha estado Ricardo Tecidó también ha estado David Raya ha habido ya varios ahí ¿no? pero casi todo ha sido Rafa y yo siempre él siempre ha confiado en mí y yo siempre he confiado en él y no hemos tenido nunca ni ningún problema ni ningún vamos esto no esto sí no me gusta esta rompeta bueno pues no pasa nada pues te pongo esto no sé ha habido una complicidad y un y entonces no puede ser que que simplemente esté solamente Spencer simplemente esté solamente Spencer sino que Spencer es Rafa ahora junto conmigo ¿no? pero sin él es imposible Otra figura también importante dentro de la historia de tu historia musical que ya no está con nosotros no porque no esté con nosotros es decir no está con nosotros aquí en Nerja sino que que se fue a Arizona nuestro amigo de Kansas Carl Hoffman también ha sido una una figura importante dentro de de la historia de Spencer dándole forma muchas ocasiones a de la historia de Spencer y de la historia también de grupos de aquí de Nerja a ver también estuvo con la criatura y también con una huella importante en fin yo creo que este personaje Carl Hoffman ha dado mucho en Nerja cuestión de esto de la música para el que está en la música si lo si lo entenderá para gente que está ajeno a esto pues no no sabrá ni quién es Carl Hoffman pero Carl Hoffman es mi querido yo lo aprecio muchísimo porque él bueno me tendió la mano tantísimas veces y con él me sentía tan 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 cómodo tan cómodo con él porque ese es otro de los monstruos de los que yo voy y esto así y esto así y más yo que me pongo tan nervioso es un hombre que nunca me ha dicho nada de esto es increíble y ha sido trabajar con él un gustazo que de hecho cuando me voy a trabajar ahora con he estado después trabajando con otra gente a veces digo mirando a Rafa digo no tiene nada que ver con Carl Hoffman Carl Hoffman le digo y cuando me veo otro no es que no sé que siempre hay un no un pero y Carl Hoffman nunca 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 te han puesto al contrario te ha ayudado voy a al día siguiente y me ha hecho una sorpresa que el tema ha cogido y la ha metido en una guitarra que no sé qué hostia para embellecerlo sin haberle dicho nada es que no tiene nada que ver también había mucha unión entre 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 Carl y Rafa y yo hemos tenido mucha unión a Carl Hoffman le podemos llamar el hombre tranquilo de la música energeña el hombre que nunca yo nunca lo he visto mira que ha habido situaciones dentro de la música a la hora de organizar un festival organizar una actuación en directo a un hombre que nunca bueno creo que una vez pero una vez estoy seguro que pudiera perder los papelos pocas veces pocas veces así que Carl si nos estás viendo escuchando pues un saludo desde aquí y le tengo que mandar el disco claro que ya le he dejado le he dejado un mensaje digo dime tu dirección que te quiero mandar el disco este último de Spencer que claro que me hubiera encantado que hubiera estado pero vamos las cosas además de estar muy liado allí me comentó en esta pandemia al principio que estuvimos hablando que estaba muy liado allí tenía muchos proyectos también en fin por eso yo no lo he querido liarlo en esto en esto él comentó en su momento que bueno y ahora también puede venir un poco al hilo de lo que vamos a comentar que es la escena musical nergeña tú has comentado que pues bueno en estos 35 años pues Spencer necesita de grandes músicos ¿no? y de sentirte tú bien acompañado en el aspecto musical ¿qué relación has mantenido tú bueno un poco con los con los músicos? ahora tienes una banda pues con dos guitarras bajo guitarra Chema Vich bajo el Blandi coros con María Nava y Conchi dos voces estupendas además que también con con gran ritmo chavales jóvenes en los metales un lujo también ¿no? el poder contar pues con un acompañamiento de metales de trompeta saxo y también pues otro batería experimentado como como Rodrigo que han también estado varios proyectos tú a la hora de de encontrar músicos pues la verdad que te vuelvo a repetir que me pongo muy pesado pero tengo que agradecerlo porque yo mismo nunca me han dicho que no nunca me han puesto un pero al contrario yo le pregunto cada momento pero ¿estáis bien? ¿estáis a gusto? ¿y todo bien? es que esto es como un sueño no sé estoy muy 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 a gusto muy repaldado cuando estoy en el escenario por ellos y con mucha tranquilidad disfrutándolo de lo que ellos me están dando por supuesto de lo que me están dando ellos porque era impensable para mí era impensable hace muchísimos años de haber montado digamos una banda tal cual como estaba cuando cuando los trilobites cuando el tiempo los trilobites al principio que vamos cuando estaba Carlos Nava cuando estaba no me acuerdo Mark White Mark White y Rodrigo y estaba súper encantado pero bueno ha pasado varias etapas con varias gente me ha venido más gente han entrado han salido pero esto de ahora pues la verdad que estoy muy muy cómodo y muy satisfecho y muy agradecido ha tenido también como tuviste como batería a Manol Arrabal que fue batería de la criatura como de de tabletón ha tenido también de guitarrista creo que Antonio Sánchez pudiera tenerlo también en algún momento también a José Fernando de batería también estuvo Iván Iván no el hermano ¿cómo se llama? Alberto 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 Churri también estuvo un tiempo también estuvo en varios en varios bolos no sé David Jiménez también estuvo David Jiménez también estuvo también José Fernández con el saxofón eso hace ya muchos años me parece a mí que fue en el primer disco me parece que fue en el primer disco sí como en el tema de Manolay y todo eso que se sacó han entrado y han salido mucha gente pero vamos yo le tengo muy agradecido a todos ellos porque ellos me han aportado muchísimo y le han aportado mucho a esta música a esta música que quieran o no que aunque la haga esta música es para Nerja y es parte de Nerja que es importante también yo creo que no sé bueno que esto se vaya a acabar y esto yo creo que se puede quedar como el día de mañana como la banda Spencer cuando no sé no sé no sé no Déjalo sentir, déjalo fluir Deja de fingir, te escondes dentro de ti Déjalo sentir, te escondes dentro de ti Déjalo fluir, hay brotes y locuras sin fin Con lo bella y fantástica que es la vida Tanto sufrimiento ni para qué Y lo malgastamos todo en doce días A nadie el miedo le hizo vencer Con lo bella y fantástica que es la vida Tanto sufrimiento ni para qué Y lo malgastamos todo en doce días A nadie el miedo, a nadie el miedo le hizo vencer Déjalo sentir, déjalo fluir Deja de fingir, te escondes dentro de ti Con lo bella y fantástica que es la vida Tanto sufrimiento ni para qué Y lo malgastamos todo en doce días A nadie el miedo le hizo vencer Con lo bella y fantástica que es la vida Tanto sufrimiento ni para qué Y lo malgastamos todo en doce días A nadie el miedo le hizo vencer Con lo bella y fantástica que es la vida Con lo bella y fantástica que es la vida Con lo bella y fantástica que es la vida La verdad son las alas con las que debes volar La verdad son las alas con las que debes volar Sentir las alas con las que debes volar A lo largo de esta entrevista hemos estado viendo distintos videoclips Que conjuga también la faceta como actor Y tu faceta como músico También ha sido una parte importante La de la audiovisual En tu proyecto como Spencer Tú tienes una relación amor-odio Con el tema de lo tecnológico Es decir, tú has sacado casi 10, 9 CDs 10, 10, 10 10 CDs, tú el tema de las redes sociales Y eso no lo manejas ¿Cómo, cómo, también es parte de eso? Yo lo manejo me cuesta mucho el trabajo Es que yo estoy porque, no sé Ya a veces digo, bueno, pues voy a tener que contratar a alguien Para que, me cuesta mucho el trabajo Yo no intento hacer lo que puedo Manejo bastante el Facebook Pero es que me dicen mucho Es que tiene que hacer, no sé qué, de TikTok Es que tiene que hacer, no sé qué, de Instagram Pero yo es que eso, eso A mí me cuesta el trabajo Soy un topo Vamos, hablando claro Para eso No sirvo mucho Necesito a alguien Contratar a alguien Para que me maneje eso Porque yo Lo he intentado Estoy intentando aprender Pero me cuesta, me cuesta el trabajo No soy La tecnología, la verdad que no Y mira que estoy haciendo cada momento Videoclip Y no descarto que a lo mejor más delante Hago videoclip No significa que porque yo haga Es lo que quiero decir también No significa que porque yo Se termine, digamos, la etapa esta De Spencer, digamos, como Pero como Me da el gusado que me da Y Y si me viene esa idea Podemos hacer otro videoclip Llama a uno, llama a otro Y ahora hacemos otro videoclip Cuando tengo tantas canciones Puedo hacer cualquier otro videoclip Más delante Claro, sin ningún problema Porque me gusta Es que me gusta eso Es que me gusta ese mundo Y lo disfruto mucho, la verdad Pues se me haría un poco para ir terminando El día 19 tenemos conciertos En el Centro Cultural No diremos si es un adiós o no Vamos a dejar ahí el titular El adiós de Spencer Pero bueno ¿Qué nos vamos a poder encontrar Ese día en el Centro Cultural? Pues voy a encontrar El disfrute de una banda Va a disfrutar Vaya a disfrutar también Y vaya a respirar también, digamos Una familia que se ha hecho Aunque sea a corto plazo Pero una familia que se ha hecho Y vaya a disfrutar Y respirar esa amistad Que vamos a desprender Y la mirada Y el buen rollito que tenemos Es impresionante Es impresionante Y bueno Ya sabes que los temas que hay Que tú ya tienes el disco Son temas muy de cañero De bailar y esto Y lo estamos disfrutando Cuando estamos ensayando ahora Que estamos ensayando Y lo estamos disfrutando O sea, cuando estemos allí Con la calor del público Lo vamos a disfrutar Y eso es que ya no se transmite Eso es lo importante De una entrevista Tienes que transmitirlo Al público Y si tú transmites Que tú estás bien El público Por cojones Está disfrutando Y yo creo Que vosotros lo vais a disfrutar Porque nosotros Lo estamos disfrutando Y vamos a llegar Y de verdad Es tan bonito ver Los días ahí Y que lo llevemos tan bien Es que es impresionante De verdad Es que no sé cómo decirlo Es impresionante Y yo creo que eso es lo que vais a disfrutar A pesar de que Los temas Te gusten más Te gusten menos No sé Habrá Como todo Pero el disfrute De ver una banda ahí De rock Del pueblo Y que estén disfrutando Y disfrutando de una cosa Que ellos lo han creado Que se ha hecho ahí Mamado ¿Qué quiero que te diga? Es un lujo Es un lujo Y espero Que la gente Que se vuelque Y vaya allí A Centro Cultural Que aparte de que No apoya a nosotros Y apoya Digamos A la situación En este caso Para dar dinero A no sé qué Lo de la carita Sí Pues Que disfrutéis Que disfrutéis Dejaros llevar Y disfrutar Es más Que si hace falta Levantarse De Sentarse De pie Y a ponerse a bailar Se pone a bailar Y ya está El espacio que sea Pero disfrutar Disfrutar Porque vaya a disfrutar Manteniendo la distancia De seguridad Y dejándose Lavándose las manos La mascarilla Toda esa historia Pero eso no quita De que te levanten Un momento de la vida Y te pongan A bailar O te pongan Hombre A poco vamos a Destrozar Centro Cultural Pero vaya Que yo creo que sí Que el ritmo Lo voy a llevar En los pies Pues José María Con ese deseo De disfrutar De tu directo De estar pendiente De esos proyectos Futuros Que seguro Que iremos viendo Porque sabemos Que tú eres culillo De mal asiento Y que no solamente En el mundo De la música Sino que pronto Veremos posiblemente Alguna representación Teatral También en el centro Cultural Y tendrás Ya quiero aprovechar También que estoy Haciendo lo de la Obra de teatro Esta que se llama No me acuerdo ahora Que malo es conocerse Que malo es conocerse De que nos vamos a Hacer la sala Maynake El día 26 Y lo vamos a hacer También aquí Me parece que La primera semana De julio El primer fin de semana De julio Que se va a hacer Aquí en el centro Cultural Se va a hacer Digamos Una muestra De teatro Y también Lo vamos a hacer Aquí También teatres Vamos a estar En julio Agosto En Beres Málaga Haciendo Nuestro Microteatro Y vamos a estar En fin Estamos liados O sea María Tú pides una instancia Al gobierno central Para que los días Tengan 30 horas Como mínimo Pues nada O sea María Esperando que Que el concierto Sea un éxito Que podamos seguir Disfrutando de tu Proyecto futuro Que Spencer Mute o cambie A otra cosa Que a ti te llene Y que te satisfaga Y que Pues te permite Ese contacto Directo con el público Pues bueno Vamos a despedirnos Con una canción Que yo creo que También es muy especial Para ti Que resume un poco Ese espíritu de Spencer Y el tuyo propio Como artista Que brindo por mí Que me parece Que es una canción Que sirve perfectamente Para cerrar Esta conversación Pues nada Muchísimas gracias Por todo De verdad Muchísimas gracias Y nada Un placer Pues nada Emplazando A próximos diálogos Enérgicos Con gente De la cultura Energeña Pues aquí os dejamos Como brindo por mí Enérgicos 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 Doy gracias a la vida Porque he llegado hasta aquí Por los sueños que he cumplido Y los que quedan por cumplir Privilegio de uno mismo Es poderlo conseguir A la vez con ello a otros Yo le quiero transmitir Hoy brindo por ti Brindo por mi Brindemos por todos En este momento De haber viajado Hasta aquí Hasta aquí Hoy brindo por ti Brindo por mi Brindemos por todos En este momento De haber viajado Hasta aquí Hasta aquí Doy gracias a la vida Por todo aquello que sentir Un aplauso al esfuerzo Mi gran motivo por seguir Cada logro conseguido No sería igual sin ti No sería igual sin ti No, no No, no Con vosotros compañeros Yo lo quiero compartir Hoy brindo por ti Brindo por mí, brindemos por todos, en este momento de haber viajado hasta aquí, hasta aquí. Brindo por ti, brindo por mí, brindemos por todos, en este momento de haber viajado hasta aquí, hasta aquí. Hoy brindo por ti, brindo por mí, brindemos por todos, en este momento de haber viajado hasta aquí, hasta aquí. Hoy brindo por ti, brindo por mí, brindemos por todos, en este momento de haber viajado hasta aquí, hasta aquí. Brindo por mí, brindo por mí, brindo por mí, brindemos por todos, en este momento de haber viajado hasta aquí, brindemos por todos, en este momento de haber viajado hasta aquí. Brindo por mí, brindo por mí, brindo por mí.